Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás aquí para hablar de temas de la actualidad y en este caso, cifras de recaudación y también de la industria. ¿Qué ha pasado en estos meses? Efectivamente, Pepe, buenas noches. Y temas que además están también en la discusión política, porque los impuestos, esto es algo natural, diría, y hasta positivo, son parte de la discusión política. En esta campaña para el balotaje se ha introducido el tema hace algunos días sobre qué posibilidades hay de bajar impuestos, que es básicamente la propuesta del Partido Nacional, y qué posibilidades hay de no subirlos, como dice que va a ser el Frente Amplio, mientras que de la oposición se dice que sí, que en realidad va a haber que subir impuestos porque el gasto comprometido es muy alto. Lo cierto es que la discusión está, y hemos comentado aquí que no hay, desde nuestro enfoque no hay mucho margen ni para un lado ni para el otro, ni mucho margen para bajar muchos impuestos ni tampoco para aumentarlos. Pero bueno, eso habría que explicar un poquito. Antes vamos a compartir con los televidentes dónde estamos parados, qué es lo que estamos recaudando y cuánto. La recaudación de impuestos en el acumulado a septiembre, estos son los nueve primeros meses del año, tuvo un aumento, todo esto es en términos reales, ¿verdad? Es decir, descontada la inflación. Vamos a la columna de la derecha, allí tenemos en el total un aumento del 2%, que es bastante moderado, es un poquito menos incluso de lo que ha crecido la economía, pero todavía se sostiene un incremento real de la recaudación, el IVA aumenta muy bien, 8%. ¿Es aumento de consumo básicamente? Aumento de consumo, aumento de consumo, y el IVA hay que ver que es un impuesto que, como lo dice su propio nombre, es el valor agregado, es decir que las empresas también lo pagan, y si hay buena actividad empresarial también se recauda por allí. No es solamente un impuesto a consumo, aunque ese es básicamente su perfil. Aumenta bien un 8%, el IMSI un poco menos, el IRPF y el IASA aumentan fuerte, sigue aumentando la recaudación del IRPF, los ingresos de la gente aumentan en términos reales, y entonces la tasa promedio del impuesto aumenta, y hay más personas pagando IRPF. Cuando arrancó el tema del IRPF era uno de cada cinco trabajadores, hoy es uno de cada tres que paga el IRPF. Y cae el impuesto a la renta empresarial, sobre todo por las empresas públicas, las empresas privadas se están pagando más, y eso también es un buen síntoma. La proporción de los impuestos, es decir, cómo se reparte la torta entre los distintos impuestos, está en la columna del centro. De cada 100 que se recauda a nivel de la EGI, 52 pesos es IVA, 10 pesos el IMSI, el IRPF y el IASA un 15. Algo que tiene un peso también bastante por encima de lo que se estimó en un principio cuando se aplicó. Ciertamente. Aquí hay un tema bien interesante, que incluso el propio Ministro de Economía, Fernando Lorenzo, en su momento lo reconocía y lo destacaba. Si la economía sigue creciendo y el ingreso real de las personas sube, naturalmente hay un aumento de la presión tributaria, porque el IRPF está armado para ajustar las franjas por IPC, y entonces va a haber cada vez más gente que va a ir cayendo dentro del impuesto. Entonces, ya por cómo está conformada la estructura tributaria, empieza a haber un aumento de la presión tributaria paulatino. Bueno, de hecho, cuando arrancó el IRPF era el 2% y pico del PIB. Mucha gente reclama que las franjas del IRPF suban también, a medida que suben los salarios también. Efectivamente. Bueno, ahí hay una discusión, porque además el Ejecutivo en su momento demoró el ajuste de la franja inferior por cuestiones fiscales. En un momento ya las cuestiones fiscales estaban muy restrictivas y no ajustó como debería. Pero más allá de eso, si el ingreso de las personas aumenta, va a aumentar la presión fiscal en términos de la recaudación real del IRPF. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, me parece, en la discusión tributaria, porque más allá de que pueda haber nuevos impuestos, el Frente Amplio ha propuesto el impuesto de primaria, ¿verdad? Y más que si a Astoria han dicho, bueno, no va a haber cambios. Pero el programa del Frente Amplio abre varias posibilidades, notoriamente. Y habrá que ver en las circunstancias cómo eso se procesa. Aumentar el IRAE en algunas rentas extraordinarias, poner impuestos a las transferencias de empresas al exterior, es un tema que hemos analizado aquí. Hay cada vez más transferencias al exterior. Y bueno, todo eso genera un ruido. De parte del Partido Nacional se propone eliminar el IAS, que es cerca del 2% de la recaudación. Bueno, no es poca cosa, ¿verdad? También justamente mejorar las deducciones del IRPF. Ahí, la verdad que los discursos siempre son más abiertos y floridos de lo que después la realidad permite. Porque, por ejemplo, en el caso de las deducciones del IRPF, el fracaso que tuvo el IRPF en los años 60, cuando estaba el Partido Nacional en el gobierno, fue que él tenía tantas deducciones y era tan complejo que al final no recababa nada. Ahora se lo impuso de una manera más sencilla, más drástica, con menos posibilidad de deducción para hacerlo más efectivo, con el esquema de tasas progresionales. Bueno, se pueden introducir algunas deducciones, pero no es tan sencillo. Además, hay restricciones fiscales. Así que, el panorama diría que es de, está bien, si el presupuesto empieza a ser exigente, es posible que haya un aumento de impuestos en algún área, pero la propia economía, de alguna manera, está resistiendo eso. Y lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Ahí lo que tomamos fue directamente los datos de impositiva, donde se muestra que la recaudación respecto al PBI, como que ya quedó en una meseta estabilizada entre 2010 y 2014. Es decir, la recaudación de la DGI ha venido aumentando porque ingresó el IRPF, básicamente, porque el IVA y el IRAE, las tasas son las mismas, y por una mayor formalización. La DGI está siendo más efectiva en la recaudación y por eso recauda más. Y se mantiene allí en esa meseta ahora en un 16% aproximadamente. Claro, eso es recaudación. Ojo que el Estado no solo recauda por DGI, también recauda por BPS y otras cosas. O sea, el peso del Estado es un 30% del PBI, aproximadamente hoy por hoy en Uruguay. Y la significación del Estado respecto al resto de la economía. Pero la verdad es que da la sensación de que no hay mucho más margen y así lo ha reconocido la mayoría de los políticos para aumentar la presión tributaria. Ahí aparece toda esa discusión de si se debe tocar o no tocar el sistema tributario en sí. El vicepresidente de la República, Daniel Astori, decía en el programa Poder Pensar aquí en Canal 20, que él no está de acuerdo, como por ejemplo, sacar ese impuesto a los jubilados que todavía lo siguen pagando, porque de alguna forma es desarmar el propio sistema que se elaboró o que se armó. Claro, el IAS es el primo hermano del IRPF, en realidad el IRPF se ha aplicado a todos, incluyendo a los jubilados, y luego se impugnó, se declaró inconstitucional y se armó un impuesto que es muy parecido. El argumento del Partido Nacional es que ese ahorro ya pagó impuestos, entonces ya no debería cobrarse de vuelta. Eso es una cuestión filosófica. Yo la verdad que no tengo una posición formada, a pesar de que, más bien tendría a pensar que las jubilaciones a un tipo de impuesto a la renta pueden pagar. Determinadas jubilaciones, por lo menos. Más allá de que es cierto, de que es un ahorro que se constituye, primero, por ejemplo, el caso de la SAFAP, ahí podría ser un poco más discutible. Pero hay un hecho. Aquí las jubilaciones están indexadas al salario. El gasto en jubilaciones es enorme, y hay áreas de las jubilaciones que son enormemente deficitarias. La caja policial, la caja militar, la caja profesional, que ahora está mejor, la caja bancaria. Todo ese cúmulo de derechos jubilatorios, desde mi punto de vista, donde no se aplique allí una cierta imposición, al menos que tenga una progresionalidad, se hace difícil sostener el presupuesto público. Porque, además, es un impuesto que tiene su peso. No es el más importante, ni mucho menos. Pero tiene su lógica, ¿verdad? Todas las personas que hoy están cobrando derechos jubilatorios, muchísimas incluso, han llegado a través de testigos, a través de todo un empuje que se ha hecho. Y, bueno, en el caso de la caja militar, esto está totalmente desbalanceada, la caja rural también. Es decir, es un sistema que siempre es muy complejo, muy deficitario. La verdad que, políticamente, es difícil de sostener que no haya ahora un aporte por ese lado. Pero, bueno, las opiniones políticas están claras y son explícitas. Cuando hablamos de impuestos a las empresas, hay que hablar de cómo está la economía. Y hay datos del sector industrial, tú lo anticipabas, Pepe, vamos a la siguiente gráfica a ver cómo viene andando el sector industrial, que viene con algunos problemas. Cuando vemos esta gráfica, y en el azul oscuro allí tenemos el 2014... No pareciera que tanto. No pareciera que tanto, exactamente. Entonces, bueno, ¿por qué hay tanta preocupación? Bueno, vamos a explicarlo un poco. Hasta mayo, junio, la cosa venía más bien por abajo, ¿verdad? Y luego arrancó Montes del Plata, y como estamos poniendo aquí toda la industria... Ese pico que vemos desde agosto es Montes del Plata, básicamente. Exactamente. Sí, creo que es agosto, o capaz que un poquito antes, arranca para arriba, incluso además empieza a lucir más la ampliación de producción de UPM. Entonces, las grandes empresas de pulpa empiezan a pesar más en la producción industrial y la llevan para arriba. Lo cual tal vez permita cerrar el año 2014 en un empate en la producción física industrial. Pero dentro de eso, y aquí lo hemos analizado, hay sectores que están muy complicados y sectores que están mejor. Entonces, todo un conjunto, ¿verdad?, del sector industrial que tiene situaciones bastante diferentes entre ellos. El concepto es que la industria hay que vigilarla muy de cerca porque es, de alguna manera, una columna vertebral de la economía. Sobre ella están una cantidad de servicios, de compra de suministros y también de exportaciones, que es importante que mantenga la competitividad. Que dicen los industriales se ha venido erosionando y que ahora hay que atenderla. Hay sectores críticos, lo han reconocido el propio gobierno, que es, por ejemplo, el sector textil, que, bueno, viene en una caída muy pronunciada. Y ahí el tema es duro, pero es hasta qué punto seguís apoyando, subvencionando, o no vas a un esquema ya de una reconversión real de que la gente opte por otras cosas. Mucha gente lo ha hecho, ¿verdad?, en la sociedad uruguaya. Nosotros trabajamos en la industria de textil, ahora están trabajando en la automotriz. El tema que hay mucha mano de obra también ahí, ¿no? No se han ido al campo. Sí, claro, son industriales importantes. Y además, bueno, la industria es la que percibe primero los problemas de competitividad, que después el resto de la economía se entera. La gente que está trabajando en los servicios, en la salud, en la educación, se entera más tarde de lo que están trabajando en la industria, de los problemas efectivos que puede tener la economía, o también de los buenos resultados. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene en Pensar Economía. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!